Hola a todos, en este vídeo vamos a descubrir el complemento de Camtasia para PowerPoint que está en la barra de herramientas, en la zona superior del PowerPoint. Vamos allá. Este es el complemento de Camtasia para PowerPoint y que se añade automáticamente cuando instalas Camtasia 9 o versiones anteriores. Permite iniciar, parar y controlar tus grabaciones directamente desde PowerPoint. Es tan fácil como abrir la presentación que quieres grabar y busca la pestaña Complemento en la barra de herramientas. En el caso de que no la veas, puede que sea necesario que la habilites. Para eso, tienes que ir a Archivo y aquí selecciona Opciones. En Complementos, haz clic en el menú desplegable y selecciona Gestionar los elementos deshabilitados y haz clic en Ir. Selecciona el complemento de Camtasia y nuevamente haz clic en Habilitar. El complemento ofrece opciones para elegir nuestras preferencias antes de empezar a grabar. Este botón controla si el audio se grabará como parte de la presentación. Habilítalo y podrás grabar audio usando un micrófono. Si tienes cámara web conectada, también puedes grabar el vídeo de la cámara durante la presentación. Este clip de vídeo se podrá editar como un clip de imagen en imagen, lo que en inglés se llama Picture in Picture, lo cual es muy útil para mostrar al relator durante la narración de la presentación. Usa el botón de vista previa para poder ver lo que grabará tu webcam. Ajusta la posición y la iluminación. Y ojo, cuidado, evita los contraluces que luego no se puede ver nada. Si quieres ajustar más la grabación, haz clic en el botón Settings. Mejor deja esta casilla marcada para que tus grabaciones comiencen pausadas. Esto te permite hacer una verificación del audio antes de comenzar la grabación. Esta opción de aquí te permite grabar con una marca de agua y esta otra, abrir la grabación en el editor de Camtasia cuando ésta finaliza. Y aquí seleccionar el número de fotogramas por segundo. Ya sabes, eso de que 21 fotogramas por segundo hace que nuestro ojo vea algo como en continuo, es decir, el vídeo. Si no, veríamos imágenes separadas. Si piensas grabar a audio, aquí es donde se selecciona el micrófono que quieres usar si es que hubiese varios. Pruébalo antes y ajusta el regulador de volumen según sea necesario. Si marcas esta casilla, se grabará el audio que sale por los altavoces, es decir, el audio del equipo. Este será capturado y será añadido a la línea de tiempo. Hay más opciones personalizables de vídeo y audio, pero dejando tal y como están por defecto, debería funcionar bien. La parte inferior de esta ventana muestra atajos de teclado opcionales para iniciar, detener y pausar. Puedes personalizarlos cuando quieras, pero evita que coincidan con otros que ya tengas seleccionado tu equipo. Haz clic en aceptar para cerrar la ventana y guarda los cambios realizados. Ya está todo listo para grabar tu presentación. Vete a la barra de herramientas y haz clic en el botón de grabación para visualizar las diapositivas en el modo presentación y comienza tu pequeña obra de arte. Al salir del modo de presentación o cuando llegues al final de tu presentación de diapositivas, salta un diálogo que te ofrece la posibilidad de continuar con la grabación de pantalla o detenerla y guardar el archivo. Una recomendación que te doy es que lo que vayas a narrar en cada diapositiva esté escrito en el apartado Notas de Powerpoint. Esto te va a facilitar la creación de tus lecciones y tutoriales. Y posibilita que cuando acabes de grabar, las anotaciones se importen como subtítulos que podrás reajustar posteriormente. Así conseguirás que tus vídeos sean más inclusivos, lleguen a más gente y no dejaremos fuera de tu capacidad docente a personas con discapacidad auditiva. Ahora os toca a vosotros, poneros manos a la obra para practicar lo aprendido. Gracias por escuchar y si te ha gustado, no olvides compartir y estar atento al canal para ver más vídeos educativos como este. Adiós.